Bueno, soy Abraham Lichtenboim. Soy Gabriela Fernández Rochman. Soy Susana Bickman. Y yo soy Valentín Conn. Yo soy Rita Antanelli. Soy Laura Judith Aprossov. Soy David Bickman. Soy Miriam Schulz de Bickman. Y yo soy Celia Lovinsky-Eckman. Muy bien. Gracias. Y hay una palabra muy típica, que es la jixe. Porque viene del ídice. Yo entiendo el colch, la costumbre nada más. Escucho siempre jixe, jixe, jixe. Y viene... Claro, pero yo digo, es la putzfrau. No, no es la putzfrau. No es la limpia. No es la mandadera. Jixe vea, jixe da, jixe vea. A la jixe también se le dice cuando es de origen cristiano. Es una jixe. Mi aburro y mi mamá tenía que hablar en idish. Porque no entendía nada. Y yo, mi hermana, porque yo no le tenía paciencia. Mi gobe veía las novelas y mi hermana le hacía la traducción simultánea. Desde el año... Desde el año... Desde el año... Desde el año...